La clase de hoy serán fósiles de Venezuela, y en esta ocasión, Varinazucus. Varinazucus, que traducido quiere decir cocodrilo de Varinas, fue sorprendentemente, no un cocodrilo, sino un pariente de estos. Fue hallado por primera vez en el estado venezolano de Varinas, de donde recibe su nombre, pero su registro fósil se extiende a formaciones de Perú y Argentina. Si te dan miedo los cocodrilos, ahora imagina un cocodrilo, pero con patas largas y que puede correr. Bueno, eso era básicamente Varinazucus. Y eso no es todo. Varinazucus también era un depredador temible, pues se le estima en 6 metros de largo y alrededor de 1600 a 1700 kilos de peso. Lo que lo convierte en el miembro más grande de la familia Cebeside, haciéndolo el terror de mamíferos prehistóricos. Y una reconstrucción de un Varinazucus al lado de un venezolano. Aquí otra reconstrucción con un tamaño más grande. Información extra. Esto es básicamente casi todo lo que tenemos de Varinazucus. ¿Entonces de qué parte del abismo saco toda la información que les acabo de dar? De la vieja confiable llamada horquillado filogenético. Gracias a esta mouse que herramienta misteriosa es que nos basamos en parientes cercanos más completos para que podamos conocer el resto de la estructura anatómica de Varinazucus. Si ya conocías a este animal o quieres conocer más animales del registro fósil de tu país de origen, házmelo saber en comentarios.